Los proetarras, los amigos de la ETA, los de Bindu, en el Parlamento Vasco han dicho que la policía y la Guardia Civil eran nazis de Nuremberg. Bueno, pues una vez más, el panorama político español queda con las vergüenzas al aire porque estos señores son los que han apoyado a Pedro Sánchez para la investidura, estos señores solo están apoyando los decretos ley, etc., y son los que todo indica que volverán a apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Es tremendo lo que está ocurriendo en España, pues como llevamos 30, 40 años con este panorama, pues nos hemos acostumbrado, diríamos, ¿no? Pero que gente, gente que tiene con delitos de terrorismo o que pertenece a un grupo afín a la ETA, están las instituciones, opina, dice, condena a los demás, y a la policía y a la Guardia Civil, que son dos cuerpos, dos instituciones modélicas, sencillamente modélicas, pues se permiten insultar de las maneras más graves, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. En España todavía está todo tan desplazado, todo el espectro político social está tan desplazado a la extrema izquierda, porque estos son marxistas-leinistas, ¿eh? Lo ocultan, ¿no? A ver, Chávez, no son estatutos, son comunistas, son marxistas-leinistas. Está todo tan desplazado hacia la izquierda que el totalitarismo de izquierda se aplaude, está en todos los medios, son tipos majos. En cambio, cualquier postura mínimamente conservadora ya se la hace cordón sanitario y se la expulsa del discurso público, ¿no? Pues así siguen las cosas, pero yo creo que están cambiando, por lo menos en la sociedad están cambiando. Espero que se vea en este doble convocatorio electoral de plenavera, espero que se vea, que se note y que se empiece a corregir esta terrible anomalía donde un filoterrorista, un amigo de los terroristas, un comunista, un radical de izquierdas, es un tipo majo y una persona moderadamente conservadora está vista como un monstruo. A ver cuándo cambian las cosas, yo creo que va de esta, por lo menos va de esta el inicio del cambio. Gracias.